De Bitenvinos América, La Playa y la Giralda presentó Buenos días, gracias por iniciar este viernes, ya se termina la semana, viernes 23 de julio y cara a cara tenemos los ecos de la semana, los temas que estuvimos discutiendo con entrevistas, con análisis y el día de hoy nos toca recoger toda esa información y tratar de ponerla en perspectiva, generar debate y analizarla y para eso siempre tenemos dos o tres invitadas y el día de hoy me da mucho gusto que me acompañe como a menudo lo hace, Claudia Ramírez, directora de Desde Mujeres y directora también de Social Links, directora ejecutiva Bienvenida Claudia nuevamente a este espacio cara a cara Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme de vuelta Bueno, bueno, pues gracias, es un placer Claudia que nos acompañes También está con nosotros, si nada, mucho gusto, Fátima López, Coordinadora Nacional de la Red de Abogadas Violetas que si la siguen en sus redes sociales, pues bueno, anda muy activa dando cursos en parte allí, este, asesorando a víctimas de violencia de género y le agradezco muchísimo que nos acompañe nuevamente, bienvenida para ti Gracias, Jonathan, gracias Claudia, gracias a todo tu auditorio Bueno, pues si les parece, más o menos allí les planteo sobre la mesa el menú para el día de hoy De entrada vamos a tener la discusión sobre estos pasaportes verdes o pasaportes sanitarios que ya están implementando en Francia, en Italia, donde fue el corazón de la parte en Europa de la pandemia que estuvo el origen, uno de los países más azotados por la pandemia Y pues aquí la gran pregunta que también te lanzo a ti, al auditorio que nos escucha es ¿Este pasaporte sanitario o certificado de vacunación debería ser en efecto obligatorio? ¿Es una medida injusta y discriminatoria o necesaria? ¿No? Creo que esa es la pregunta Hay todo un debate, me parece genuino El gobernador el día pasado señaló que estaban analizando en la mesa de salud esta opción en donde tú llegas a un restaurante y te dicen, pásame tu certificado de vacunación o tu comprobante de que no tienes COVID-19 de las últimas 48 horas y de esa manera puedes pasar, si no, no entras o a un restaurante o a un evento masivo o al cine ¿Qué opinan de ese tema? También platicamos sobre Galileo y Pegasus, el espionaje y este escándalo de espionaje a nivel nacional y también a nivel local con unas declaraciones propiamente del gobernador y las pensiones doradas que estaba revisando y hay unos casos, lo vamos a comentar en este espacio en donde un funcionario puede tener una pensión del IPEJAL una pensión del INSS y una pensión de la UDG ¿Qué tal? Esas no son pensiones doradas, son pensiones ya de otro color y finalmente las multas que impone el INE a partidos políticos por fallas y omisiones en la fiscalización en el reporte de gastos de la pasada campaña Bueno, pues ahí están los temas, 33, 18, 80, 76, 41 Te agradezco mucho que nos sintonices en Caracara y comenzamos, recibo tus comentarios, tus dudas y tus críticas también en arroba.jnlomeli, redes sociales y en las transmisiones en vivo en Facebook y Twitter que tenemos de nuestras redes sociales de Zona 3 Comenzamos Caracara Noticia, análisis y debate Eso es, Cara a Cara Información de primera mano en voz de sus protagonistas Cara a Cara con Jonathan Lomeli Ecos de la semana en Cara a Cara Pues bueno, a ver, comencemos con el primer tema y es este certificado de vacunación para eso hay que saber en dónde estamos parados la verdad a mí no me gusta con este tema ser alarmista pero sí quisiera comunicar y compartir un sentido de alarma proporcional las muertes que se registraron ayer en Jalisco fueron 29 es la cifra más alta en las últimas cinco semanas tenemos ayer también 1,278 contagios es la cifra más alta desde enero cuando tuvimos el pico de la pandemia en la Ciudad de México hay hospitales ya en el límite de la saturación en Jalisco también hay 11 ya con lleno y que sabemos se pueden desdoblar todavía la capacidad con más camas pero bueno, es un indicador por fortuna hoy comienza la vacunación en Puerto Vallarta mayores de 18 ya está avanzando la vacunación también a mayores de 30, de 40 años digamos, esos son en perspectiva los escenarios pero hay una realidad y es que la tercera ola es inminente y ya empieza a costar vidas, más vidas lo que habíamos tenido hasta ese momento eran contagios y las defunciones, aquí me gustaría recordar lo que nos dijo Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo sobre lo que estaba ocurriendo con las defunciones en ese momento de la semana le decía yo pero es que no han aumentado y esto fue lo que respondió más del 45% de las defunciones se están concentrando en personas entre 0 y 50 años creo que esto debería de darnos un escenario bueno, debería de presentarnos el escenario ante el que realmente estamos entonces, a lo mejor puede haber menos defunciones en proporción o en cantidad pero si vemos en quiénes o en qué grupos están dando estas defunciones nos damos cuenta que cada vez están falleciendo personas más jóvenes a ver, ahí está un poco el panorama yo siempre digo, no quisiera ser alarmista pero es inminente esto que está pasando y estoy seguro que uno de los debates que vamos a tener en los próximos días o es inminente es el pasaporte verde o pasaporte sanitario me gustaría preguntarte, Fátima ¿se vale un pasaporte sanitario? ¿te parece que es una medida adecuada? pensando en el caso de Jalisco que podría hacerlo el gobernador dice lo estamos valorando en la mesa de salud yo tendría que cuestionar muchísimo la actuación del gobernador porque durante toda la pandemia sabemos y esto no fue broma que muchos bares escondidos bajo la licencia de restaurante estuvieron operando tranquilamente y con plena inmunidad impunidad, perdón ¿qué quiere decir? que esta población que creíamos de los jóvenes, de las juventudes que no se podían ver afectadas sí se están viendo afectadas y ahora estamos viendo los estragos ahora nos quiere plantear una cuestión de un pasaporte sanitario cuando en verdad el tema de los derechos humanos y del principio de progresividad para evitar que la pandemia fuera controlada efectivamente es muy distinto no abordamos las mismas medidas sanitarias que abordó Francia para empezar y segundo ¿cómo es posible que si se ha gastado más de 29 millones según notas periodísticas para beneficiar a un grupo de comunicación porque pareciera que sea la fuente más importante y el programa que ahorita está promocionando por decir uno de los tantos que hay actualmente es de 70 millones para emprendedoras de alto impacto quiere decir que son tres cosas diferentes durante la pandemia el gobernador estuvo priorizando el tema de la reactivación económica por encima de la salud de las personas ¿por qué? porque estábamos en periodo post preelectoral que es lo que buscaba no perder alianzas amigos, amigas, amigues tercero ahora que ya ve que se le escurrió completamente de las manos el asunto ¿qué es lo que está haciendo? viendo qué medidas trae importa y trata de imponernos cuando estuvo en sus manos efectivamente lograr que estos lugares que sabemos que eran centros botaneros donde se vendían vías alcohólicas estuvieran cerrados porque entonces ¿cómo nos quieren aplicar medidas en un país que sí cumplió con las restricciones y que evidentemente cumplió con la vacunación en tiempo informa? ¿cómo podemos hablar de que vamos a poner límites y vamos a generar todo esto? si no hubo una muy buena información por parte del gobierno del estado para explicar lo que estaba pasando realmente tú llamabas al servicio te hacían 50 preguntas no te atendían indebidamente nada más te decían que permanecieras en casa y tú te quedabas con el temor más aparte del estrés más aparte del sufrimiento de que pudieras estar contagiado y después el quedarte sin empleo el quedarte en una cuestión de vulnerabilidad que te exigió salir a la calle y haberte enfermado una o dos o tres veces más toda la bola de mitos que se estuvieron compartiendo constantemente es algo sumamente delicado que yo veo que ahorita es perdón que lo diga en esta manera pero es como taparle el ojo al macho o sea no me quieran tapar el sol con un dedo creo que las medidas debieron de haberse aplicado de manera más puntual y más contundente ¿por qué hablamos de derechos humanos y ahorita por qué buscamos la manera de solucionar un problema que se debió haberse preparado con tiempo pero claro antes la alarma estaba en el tema electoral en cómo hacer que mis amigos y mis amigas pudieran seguir aportando a las campañas como no quería que perjudicáramos sus negocios ahora sí saben que vamos a cerrarnos ya pasó la pandemia oye ahora sí que va a sonar esto medio raro pero en defensa del gobernador a ver haya sido como haya sido pero tenemos menos muertes y tasas de defunción en Jalisco que en otros estados nos adelantamos en efecto nos quejamos pero al final no se saturaron los hospitales totalmente tenemos un modelo de pruebas COVID con la Universidad de Guadalajara con un papel fundamental con radar Jalisco ¿no? y al final sí siempre hubo esta queja de que los centros botaneros los bares y se privilegiaba la reactivación económica pero a ver yo no sé si fue literal coincidencia o se chispoteó se le chispoteó ahí y salió y salieron a mí me parece medianamente bien o mejor las cosas si nos comparamos con otros escenarios como el de la Ciudad de México ¿no? o sea allí a mí me parece yo decía yo pensaba un poco Fatima no sé ¿tú qué opinas? yo decía bueno en algún momento el gobernador decide anticiparse 15 o 20 días al encierro que todos vivimos finalmente con la suspensión de clases y él dice en sus argumentos pues eso fue algo de lo que ha ayudado a mitigar el problema de la pandemia a mí me parece un escenario bastante probable que se adelante con una medida como esta del pasaporte sanitario y bajo esa lógica yo creo que pues sí estaría como a debate que el gobernador o que las medidas del gobernador fueron completamente insuficientes ¿no? ¿o tú qué opinas? creo que las medidas sí fueron insuficientes yo en lo que tiene que ver con el pasaporte sanitario tengo que ser muy clara las personas en condiciones de desigualdad que realmente no tenían información suficiente bueno ahí sí eso ¿cómo lo hacemos? ¿cómo les exigimos que tengan un pasaporte? ¿desde qué lo vamos a ver? además estamos pensando muy buen punto creo que desde el punto de vista de clase social es hasta medio clasista ¿no? es para ir a un restaurante o sea a ver no todo el mundo va a un restaurante hay quien tiene que trabajar todos los días me parece que ahí es un punto y una beta para discutir pero Claudia ya nos alargamos un poco muchas gracias por acompañarnos en cara a cara sí muchas gracias creo que justamente es una situación en la que sí hicieron muy malas cosas en un principio con las capacidades que se tenían en ese momento creo que hay que concentrarnos finalmente en que no se cometan errores a futuro con este pasaporte verde que se está comentando en Francia efectivamente existen ya muchísimas manifestaciones de diferentes personas que consideran que se encuentra violentada su libertad de decisión al respecto de la vacuna sin embargo también hay que recordar que nos encontramos frente a una emergencia sanitaria que va más allá de los procesos de cuidados personales y no es de cuidados colectivos sin embargo también hay que tener en cuenta que las capacidades gubernamentales de Francia no son las capacidades gubernamentales de Jalisco si no pudieron concentrarse en la aprobación de los QR en una primera instancia pues no podrán hacer un padrón lo suficientemente efectivo para que pueda compensar de una manera que respete los derechos humanos y que genere herramientas de persuasión mejores prácticas y sanciones debidas ahora por lo que entiendo más o menos lo que hemos platicado Fátima Claudia ustedes no estarían de acuerdo no les parece que sea adecuada una medida como el pasaporte sanitario entonces Claudia yo considero que si es una buena medida sin embargo con las capacidades de gobierno actualmente no considero que tenga la razón y las características de la población los ingresos las desigualdades que hay cierto Fátima efectivamente tú dices que no no es que diga completamente que no pero si creo que tendríamos que ver con una amplitud verdaderamente que va a pasar con esas personas en cuestiones de desigualdad y hacia quien va a dirigir este pasaporte y que beneficios va a traer que es lo que hay detrás que no nos cuentan el discurso oculto el currículum oculto lo que yo quisiera saber bueno a ver ahí además surge otra arista que es la gente no se está vacunando es decir tiene la posibilidad de vacunarse y no lo está haciendo entonces el pasaporte sanitario también es una forma de obligar o de orillar o de invitar como quieran llamarlo a que la gente se vacune porque si te empiezan a limitar ciertos derechos pues bueno vas a buscarlos y conseguirlos y si es con un pasaporte sanitario y vacunándote me parece que ahí hay un beneficio que habría que valorar no sé si ustedes consideren que podría haber alguna otra opción porque la gente no se está vacunando cuál sería entonces la alternativa si hasta este punto los resultados no han sido los deseables decía el gobernador en algún momento de los 50 59 años el 40% no se fue a vacunar es que justamente se está pensando en condiciones como de orillar al ciudadano o a la ciudadana o a las personas en general a la vacunación de una forma muy agresiva en donde se toman medidas clasistas en donde se toman medidas en las que se genera como la segregación de ciertos factores sin embargo no se están tomando medidas de una comunicación muchísimo más agresiva y efectiva de lo que se ha generado hasta el momento ahorita todos sabemos que existen efectos secundarios de las vacunas que son indeseables y que te pueden hacer sentir mal pero a la larga yo he visto que hay una desinformación impresionante al respecto de los beneficios de la vacuna se piensa que por el hecho de estar vacunados y vacunadas es de que no nos vamos a contagiar a ver no, no es esa condición sino que es aminorar los riesgos de pues muerte al fin y al cabo pero justo eso no te lo está diciendo el gobierno de una manera efectiva claramente está sobrepasado en muchísimas condiciones pero no hay no hay procesos de socialización correcta porque no se sabe quién es la población objetivo de las que no se están vacunando ni siquiera se ha hecho un perfil específico de quiénes son los que no se están vacunando claro ese es un tema salvo lo que dijeron el gobernador habría que pedirlo por transparencia cómo está el fenómeno de la vacunación ahora Fátima la vacunación es debería ser una es una obligación debería ser una obligación no es un derecho y tú puedes renunciar a él yo considero que tendría que haber una muy buena forma de comunicación ser muy creativos para explicar la trascendencia de los derechos humanos porque tenemos el derecho a la salud y como parte de un derecho a la salud todas las personas podríamos adquirirlo pero si no se informa adecuadamente entonces las personas consideran que es una obligación y cuando ya cambia de obligación a un derecho propio entonces yo ya no quiero que me obliguen a hacerlo ¿por qué no pensamos en maneras efectivas para generar un transporte que realmente haga que las personas puedan allegarse? ¿por qué no se acercan a las comunidades efectivamente donde saben que ya hay un cuadrante que no se está vacunando a explicarles no te digo que lo hagan casa por casa pero sí pensar en acciones porque durante las campañas bien que mal se siguieron reuniendo en bodegas en casas y en especiales lugares ¿por qué no hacer lo mismo para sociabilizar y sensibilizar? Claro bueno pues ahí están los temas tenemos muchos comentarios si les parece estamos con Claudia Ramírez y con Fátima López comentando este tema del pasaporte sanitario vamos a un corte y regresamos para leer algunos comentarios de ustedes está dividida la opinión sobre hacer obligatorio o no este pasaporte sanitario o pasaporte verde donde te exigen un certificado de vacunación para ingresar a ciertos lugares o una prueba de COVID negativa con vigencia de las últimas 48 horas medidas que ya se han implantado se han implementado en Francia en Italia estaba leyendo por ejemplo en Estados Unidos que me parece una buena práctica estaban ofreciendo descuentos las crispidonas estas creo que te daban te regalaban no sé cuántas donas y llegabas con tu certificado de vacunación allí me parece que habría una oportunidad con las empresas privadas con la iniciativa privada de decir oye el que traiga su vacunación no sé descuento en zapatos tal restaurante digamos un poco como para incentivar sería otro modelo en donde la iniciativa privada podría tener una participación interesante y en vez de a fuerza y obligatorio con un incentivo o no me acuerdo cómo se llama esta figura de este bueno es un término psicológico ahí que habla de cómo puedes motivar reforzamiento positivo una cosa así bueno nomás quería sonar yo un poco así medio 9 de la mañana con 22 minutos vamos a un corte y regresamos mantengámonos cerca línea whatsapp 33 18 80 76 un tema de debate en la mesa de salud es lo que puedo decir por el momento Jalisco todas las decisiones que ha tomado en la pandemia han sido a partir de criterios técnicos y de recomendaciones de nuestros expertos esta es una decisión que tiene que valorarse y analizarse pero si es un tema que está discutiéndose en la mesa y yo voy a esperar a que sean los especialistas los que nos puedan definir alguna ruta seguir en ese sentido claro que es una decisión dura y complicada yo creo que tiene mucho de razón yo comparto tengo que decirlo el mensaje pero también soy consciente de los riesgos que hay en un planteamiento en este sentido también la libertad a uno decidir qué hacer con tu salud está en juego entonces es un debate muy complejo no hay posición al respecto vamos a esperar un poquito a ver qué recomendaciones da la mesa de salud se ha platicado varias veces y yo les encargué que lo discutan a fondo y que me digan cuáles son sus conclusiones bueno ahí tuvimos al gobernador hablando sobre el pasaporte sanitario mándenos sus conclusiones de una vez y de aquí se las pasamos al gobierno de Jalisco 33 18 80 76 41 ahorita decía Claudia muy acertadamente vamos a ver los comentarios porque nuestra perspectiva ciertamente de derechos humanos puede ser como mínima puede estar condicionada yo antes quisiera hacer brevemente una alegoría pensar un poco cómo entender lo que está aquí a discusión en torno al pasaporte sanitario y me imaginé un par de familias no sé si ustedes conocen este tipo de familias son dos perfiles una familia imagínense un núcleo familiar donde los hijos la mamá es así súper aprensiva y no pueden salir les pone horarios los está como vigilando que hagan la tarea y hay como toda una digamos presión o seguimiento de los padres para que los hijos se comporten y estén dentro de un régimen de disciplina porque su futuro es importante y bla 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 y está otro modelo familiar que conozco en donde pues los padres dicen que los que los hijos experimenten que salgan que se troquiesen que se calgan solos que se levanten solos y a ver esos dos modelos tienen resultados a veces muy interesantes es decir y me parece que es un poco la alegoría de lo que estamos viviendo aquí con el pasaporte sanitario ¿en qué sentido? en el sentido de que es o que el Estado intervenga y nos diga a ver les voy a poner un pasaporte y tienen que comporzarse de esa manera y es una intervención dura disciplinaria del Estado o un poco este régimen de a ver ustedes son responsables individualmente de lo que ocurra asuman las consecuencias y son dos modelos y dos formas de ver las cosas ahora eso no lo quería compartir como como para entender lo que está a discusión dice aquí en nuestro radio escucha ¿qué tal? a ver aquí tenemos terminación cuarenta y dos y seis hola soy Marco quisiera comentar de la efectividad de un documento como ese cuando vamos a un botanero lo hacemos de manera consciente o por gusto pero ¿qué pasa con la gente que se sube a un camión todos los días con cuarenta o cincuenta hasta cien personas en un vagón de tren donde lo tienes que hacer porque es tu obligación porque a fuerza tienes que utilizar ese transporte para llegar a tu trabajo y cómo te van a pedir un pasaporte un documento o algo para saber que no estás contagiado o no tienes la enfermedad si vamos si vemos esa es un foco de infección mucho mayor ir a un botanero que ir a un botanero porque eso es todos los días en periodos muy largos de tiempo durante el día bueno me parece que es un punto aquí interesante dice Armando también deberían de abrir la vacunación ya para cualquier edad quien quiera vacunarse ya vemos personas que queremos vacunarnos y aún no nos toca bueno pues que no hay suficientes vacunas Jonathan dice David qué tal Enrique ah no Jonathan buenos días voto a favor del pasaporte sanitario vacunadas vacunados y vacunadas no es un plionasmo bueno el masculino siempre por delante buen fin de semana a caray aquí como que y ese comentario Armando de a qué viene pero qué necesidad estábamos hablando de vacunas vacunas con perspectiva de género todo maestro Lomelí así se refiere el radio escucha buenos días pariente me dice pariente bueno no qué tal pariente dice creo que es un error el pasaporte aquí está la gente no se quiere vacunar y la vacunada realmente pueden ser portadores de virus por lo que no tiene sentido si en camiones tren ligero macrobús no hay sana distancia si no hay una logística y seguimiento correcto de lugares a revisar varias cervecerías están abiertas con mucha gente sin cubrebocas y no necesita ir uno con ver fotos de parientes y amigos que van tenemos para saber pero no sea ahí como una pedrada no 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 a ver por favor como perdón aquí otro comentario Antonio Guzmán definitivamente al ritmo que va avanzando esta tercera ola de contagios se debe volver al confinamiento si se quieren salvar vidas se debe hacer un confinamiento moderado iniciando por actividades de ocio religiosas deportivas y educativas a ver ahí están los comentarios me parece que en efecto es un tema auténtico y de debate pero ¿qué escenarios ven ustedes con esta tercera ola? es decir ¿qué podríamos proyectar en cuanto a la incidencia que estamos teniendo la experiencia que tienen otros países y sobre todo me parece un punto fundamental estamos prácticamente a 30 días y una semana del regreso a clases que puede comprometerse con el nivel de contagios que tenemos Claudia la verdad es que a mí me gustaría conocer los resultados de los estudios técnicos que se menciona o que mencionó el gobernador o sea creo que justo este nivel de estudios que se han estado preparando durante tantos meses que ya llevamos viviendo la pandemia seguramente darán como un norte para hacerle el debate muchísimo más nutrido y mucho más interesante y que no solo se quede en este tipo de espacios de discusión ¿no? sin embargo también creo que uno de los comentarios tenía en exceso razón el hecho del transporte público nosotros nos estamos concentrando o el pasaporte se concentra específicamente en cuestiones de ocio o cuestiones culturales donde las personas necesitarían mostrar tanto una prueba de 48 horas antes o haber sobrevivido al COVID o recuperados del COVID durante los últimos 6 meses o inclusive tener las dos dosis de vacunación o la dosis específica de vacunación en restaurantes lugares de concurridos tipo conciertos o de este tipo de entretenimiento y cuestiones culturales pero el transporte público sigue siendo el gran foco de infección y que justo en estos momentos a las personas que están teniendo mayores pues consecuencias del COVID son personas que usan el transporte público son personas jóvenes porque son las que no se encuentran vacunadas actualmente y que tienen un mayor nivel de exposición entonces mientras no haya un tratamiento específico a toda la población realmente ninguna de estas medidas sería útil Claro, Fátima Yo me pongo a pensar en las trabajadoras del hogar que cuando faltaron para irse a poner la vacunación les descontaron el día ¿Qué va a pasar con todas las personas que trabajaban en fábricas o en maquilas que igualmente vivieron esas condiciones? ¿Cómo podemos hablar para poder entender y comprender la trascendencia de un día de salario para ellas y para ellos cuando tienen que presentarse la vacuna y además solicitar el registro cuando no tienen para pagar el internet cuando no están los servicios suficientes? Creo que tendríamos que ver qué es lo que hace esta mesa efectivamente Sí, adelante Porque, vamos voy a sonar a lo mejor un poco so es pero las mesas del gobernador que cada cierto tiempo genera no han dado resultados entonces creo que han dado más efectividad desde la Universidad de Guadalajara los estudios lo que ha hecho el rector la información hasta la manera de generar la entrega de la vacuna que lo que el propio gobernador con las mesas ha logrado Entonces creo que es momento de que se reúnan planteen propongan de manera creativa cómo hacer que toda esta cuestión de desigualdad pueda ser un factor cómo vacunamos a las personas que están trabajando en fábricas en maquilas porque son las que se utiliza el transporte público de manera constante y ahí sí tendríamos que ver cómo apoyamos aquí estas cantidades de personas que son la población que comentabas al principio que no está siendo vacunada porque evidentemente ya perdió muchos días de trabajo no quieren perder más porque aparte las consecuencias que les dicen o que se hace a radiopasillo de que te va a ver muy mal les genera miedo de perder más días de trabajo entonces es como ver un poco de amplitud que se hagan mediciones reales para poder opinar Increíble que la gran paradoja de nuestros tiempos en la era de la información la gran paradoja y el gran problema sea la desinformación una falta de comunicación efectiva antes de irme al corte voy a leer este comentario de un radioescucha 6882 su terminación dice hola buenos días acabo de escucharlos debatir sobre el pasaporte sanitario en Jalisco podrían compartir las redes de las invitadas por favor soy médico conozco a personas que no se han vacunado la desinformación es factor una ignorancia grave por creer incluso en teorías de conspiración en cuanto al pasaporte tengo pacientes que no tienen acceso por límite económico transporte incluso familiar de apoyo a ese derecho de vacunación mucho menos una prueba de detección que por cierto quiénes y cómo la van a realizar porque el precio se ha disparado y ahora resulta que la realizan personal no médico conozco dos casos de falsificación de resultado con un brote como resultado entonces por favor pruebas de detección seguras confiables y accesibles sus cuentas en donde podemos seguir Fátima arroba Fátima López en Twitter arroba Claudia RMRM y desde mujeres bueno pues ahí está creo que el comentario de nuestro radioescucha es muy puntual totalmente y asertivo en parte de lo que hemos estado discutiendo vamos a un corte y regresamos con más en Caracara Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión Zona 3 Información y Música en Equilibrio 91.5 de FM Cierra los ojos ahora imagínate con eso que más quieres si es así de fácil ahora inhala repite uno anímate y solicita tu crédito Coppel dos busca tres compra crédito Coppel tan fácil que ya lo tienes tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS de ella depende tu acceso a los servicios de salud cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro si llegas a enfermar tu cotización determinará el monto de tus incapacidades por eso mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes qué patrón te registró por cuántos días y con qué salario cuídate del COVID aprovecha los trámites digitales del IMSS hazlo más rápido fácil y seguro con IMSS Digital Instituto Mexicano del Seguro Social si estás buscando comer algo rico y diferente en Oxxo ya la armaste compra capuchino ligero y más 10 pesos llévate galletas de avena cuaker 60 gramos variedad además lunes, miércoles y viernes compra refilandati americano o capuchino hasta 600 mililitros y más 10 pesos llévate galletas integrales bit 120 gramos variedad Oxxo a la vuelta de tu vida válido el 18 de agosto consulta productos participantes en tienda él me enseñó a fumar cristal pero no me yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso si saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida me metí a chocho activo piedra cualquier gente que me veía le pegaba mis hermanos me hablaban y qué creer cómo tenemos un pedo y cómo lo caía y me peleaba con quien fuera no me daba miedo caía a la cárcel el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 Radio Tokio 2020 informa siempre seremos más fuertes juntos fueron parte de las palabras que el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach emitió durante su discurso con un mensaje basado en paz y solidaridad en medio de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se llevó a cabo sin público debido a los altos índices de contagios de COVID-19 en la capital japonesa Bach ha sido criticado junto con parte del gobierno japonés por tratar de impulsar los Juegos en medio de la pandemia cuando los índices de popularidad de la justa en Japón cayeron dramáticamente la ciclista Jessica Salazar la mexicana más laureada a nivel mundial actualmente en pruebas de velocidad no ha emitido una postura pública aún lo de que el presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo Edgardo Hernández Chagoya anunció en diversos medios que se hizo una rectificación y que sí podrá ir a los Juegos Olímpicos de Tokio en su prueba pues ya había rechazado públicamente ir como suplente en el Omnium ya que no es especialista en la misma Hernández se dio a la gran presión pública tras dejar fuera la tercera mejor arrancadora del mundo y luego del más reciente escándalo en que el país perdió dos de las plazas que obtuvo en ciclismo en el Omnium y en la prueba de contrarreloj en ruta porque llevaron a dos suclistas que no cumplían con los requisitos mínimos de la Unión Ciclista Internacional y por ello les negaron el registro ante eso Jesse hizo pública su postura de no ir a Tokio cuando por los medios y no por un comunicado oficial se enteró que aparecía registrada como reemplazo en el Omnium donde de hecho fue Yareli Salazar quien ganó el 100% de los puntos durante el ciclo olímpico para México pero la federación le negó su lugar entre otros motivos porque ya tenía una plaza asegurada en ciclismo de ruta aún así Edgardo Hernández afirmó que aunque ahora le ofrecen a Jesse la plaza en su prueba la de velocidad por el bien del deporte mexicano dijo también hizo énfasis en que no se ganó su lugar en el selectivo donde incluso se incluyó una prueba que ni siquiera está en la justa olímpica Radio Tokio 2020 en Grupo Promo Medios Radio 50 años de comunicación en evolución carga combustible en la estación de servicio móvil más cercana y gana increíbles premios con Reto Móvil participa registrándote en el sitio web carga combustible acumula check-in si gana los lubricantes móvil te dan un check-in extra elige ganar con Reto Móvil válido hasta agotar existencias consulta términos y condiciones en RetoMóvil.com XHGO Zona 3 la radio específica en el 91.5 FM una emisora de noticias música y reporte vial transmitiendo desde Guadalajara Jalisco, México en Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle con 250.000 watts de potencia Grupo Promo Medios Radio 50 años de comunicación en evolución La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa continuamos cara a cara en el 91.5 Zona 3 Ecos de la semana en cara a cara 9 de la mañana con 40 minutos seguimos aquí en cara a cara nos acompaña Fátima López coordinadora nacional de la red de abogadas Violetas y Claudia Ramírez directora de Desde Mujeres y directora ejecutiva de Social Links y el tema que vamos a abordar ahorita son ya para cerrar la semana con este tema las pensiones doradas estas salarios bueno no estas jubilaciones jugosas de exfuncionarios sobre todo políticos de carrera funcionarios o servidores públicos de alto rango como Chema Martínez como Eleuterio Valencia exmagistrado y notario como Elisa John Ramírez Acuña Jorge Arana que tienen pensiones de 150 170 mil pesos mensuales y el gobernador en la semana dio a conocer que se presentó ya una denuncia contra Chema Martínez esa denuncia y esa pensión se otorgó en esta administración cuando estaba Iván Arguelles él digamos muy cercano al gobernador y él dice vamos a castigar a quien sea y hasta donde lleguemos esto es lo que declaró al respecto de esa pensión puntualmente a Bengoa es antes de esta administración el caso de Chema las fechas hablan de esta administración y lo digo con toda claridad porque esa ha sido la petición que yo le he hecho tanto a la contralora como a Héctor en lo que a nosotros corresponde vamos contra quien resulte responsable sea quien sea y si fue de esta administración tenemos que actuar aplicando ese criterio porque no se puede ver la paja en el ojo ajeno entonces vamos a fondo porque este asunto debe de dejar un precedente importante de que no se puede seguir jugando con el dinero de los jaliscienses el dinero de los jaliscienses que harían que harías con 109 mil pesos mensuales wow ok esto es una pregunta que no estaba preparada la verdad de las cosas pero estoy imaginando para quienes nos están escuchando estoy mirando hacia arriba con una imaginación muy vivida pero seguramente comprar mi casita ese es mi sueño de vida comprar una casita pero imagínense estas personas ya tienen como por lo menos tres casas en cada uno de los municipios del estado de Galisco y además colecciones de arte vehículos o sea de todo ajá no entiendo tú querías con 109 mil pesos al mes así que te dijeron de aquí a a sus 49 años Chema Martín está recibiendo 109 mil pesos de pensión tú querías ah yo soy bien soñadora sorry no sorry porque si pensaría inmediatamente en ver cómo podría apoyar a una fundación que realmente esté habiendo el tema de la niñez el tema de trata destinar una parte de ese dinero comprar mi casa para poder tener una asolvencia económica segura y sobre todo seguir planteando cómo generar más acciones para poder combatir la desigualdad es un tema que traigo de vida pues mira ahí está yo no sé para qué lo estoy usando nuestro dinero el erario público Chema Martínez pero ahí está la propuesta el gobernador dice ahorita el tope de las pensiones de jubilados del IPEJAL son 149 mil pesos el gobernador dice las vamos a topar a 106 mil y aquellos que ya tienen una pensión mayor a los 106 mil incluso se las vamos a bajar bajo una postula o un planteamiento medio polémico jurídicamente porque hay esta idea de que bueno este planteamiento de que no puede haber no puede aplicarse de manera retroactiva una ley pero tú qué opinas sobre la iniciativa del gobernador Fátima quiero hacer una aclaración puntual comenzaste diciendo que precisamente Iván Arguelles que trabaja con el gobernador es el que va a hacer efectivo el tema de las pensiones curiosamente Iván Arguelles también fue funcionario con Ramírez Acuña cuando era gobernador entonces estamos hablando de que panista obviamente entonces estamos hablando de que juez y parte va a ser que va a llevar para poder castigar a sus padrinos políticos hablándome y refiriéndome específicamente a Ramírez Acuña a Chema Martínez pero que también el magistrado ex magistrado de Loterio de Valencia Carranza también formó parte de la secretaria de Relaciones Exteriores posteriormente fue magistrada de Tribunal de Justicia Administrativa y evidentemente todo eso durante el gobierno blanqueazul ¿qué quiere decir? me están diciendo que evidentemente se va a hacer algo efectivamente vamos a tener unos proyectos como dijo el gobernador que su equipo jurídico había sido día y noche o es nada más una estrategia para decirnos que va a hacer algo porque los amparos que se van a venir tienen toda la factibilidad de ganar porque están viendo en contra de un derecho como es su pensión por sus años trabajados entonces creo que la estrategia que le están diciendo al gobernador va más bien con tintes políticos para beneficiar a alguien o una estrategia para que él salga diciendo que está apoyando para que luego se pierdan y saben que fue culpa de la suprema corte ellos son los malitas y malitos no creo que hay que ver cómo hacerlo como abogada ¿tú crees que eso es posible? porque el gobernador lo que dice yo leí la iniciativa él decía a ver la premisa de que tú debes tener una pensión digna se sigue respetando si en vez de 200 tú recibes 100 y además ya hay jurisprudencias que establecen que el pago de la pensión está sujeto a la capacidad financiera del organismo que está pagando esa pensión bajo esas dos lógicas el gobernador dice si les puedo bajar la pensión ¿eso es posible? la estrategia jurídica que están manejando va en ese sentido pero también hay que pensar como abogado del diablo cuál va a ser la estrategia jurídica que van a aplicar las personas que se vean afectadas y desde ahí van a buscar el principio pro persona de derechos humanos del que no se les puede aplicar una ley de manera retroactiva que les cause un perjuicio en sus beneficios obtenidos durante 20, 30, 60 años bueno Claudia y al mismo tiempo obligaría a hacer una revisión de absolutamente el resto de las pensiones o de los servidores públicos y servidoras públicas que han tenido acceso a este tipo de pensiones porque no solo se trata de estas figuras polémicas que es el tinte que le están dando en estos momentos pero en sí el tema no puede abordarse como judicial o de leyes requerimos ponernos de acuerdo en cómo retomar las ideas de un servicio profesional de carrera para empezar cómo entrar y cómo crecer en el servicio público y después ahora sí ya cómo pensionarse con justicia para los funcionarios que también que están pero también para la sociedad entonces es una cuestión de doble vía bueno dice aquí un comentario Javier buen día me parece una grosería que los funcionarios públicos tengan esas pensiones se me hacen lángaros caray por el tiempo que han recibido ese dinero se les debería de suspender o reducírseles a lo que se les da en el programa de AMLO bueno finalmente ya se hicieron ricos malamente luego dicen todos los políticos que cambiaron qué mensaje saludos Javier preciado dice imagínate leuterio llega y se dice señor ex magistrado señor notario pasa su pensión de doscientos siete mil al mes a tres mil quinientos pesos pues ojalá por favor eso sería muy bueno oigan nos vamos al corte pero me acabo de encontrar ahorita si le ponen ustedes jubilados UDG aparece una página con la opción para poner el nombre ahorita voy a hacer una una búsqueda de los jubilados del IPEJAL hay que hacer un cruce y van a salir unas sorpresitas me acabo de encontrar ya ahorita ahorita les doy les adelanto pero vale la pena decirle auditorio si tiene una computadora que haga ese ejercicio y que nos comparta los resultados vamos a un corte y regresamos con más en Caracara escucha siente disfruta zona tres información y música en equilibrio noventa y uno punto cinco de FM siempre listos regreso a clases en el palacio de hierro en cómputo obten diez por ciento de descuento o hasta dieciocho mensualidades sin intereses y recibe un regalo por tu compra julio veintidós a septiembre dieciséis de dos mil veintiuno soy totalmente palacio consulta términos en el palacio de hierro punto com el museo de las artes de la universidad de guadalajara invita a la exposición manifiestos estéticos una nueva lectura de la colección musa obras de más de cuarenta artistas estarán presentes hasta el veintidós de agosto en avenida juárez nueve siete cinco musa un museo para todos carga combustible en la estación de servicio móvil más cercana y gana increíbles premios con reto móvil participa registrándote en el sitio web carga combustible acumula check-in si gana los lubricantes móvil te dan un check-in extra elige ganar con reto móvil valido hasta agotar existencias consulta términos y condiciones en reto móvil punto com aguas ahí viene la lluvia durante el temporal de lluvias tomemos precauciones recuerda no refugiarte debajo de árboles conducir por debajo de los límites de velocidad evitar zonas inundadas y si estás en una situación de emergencia llamar al novecientos once aguas jalisco cuidémonos todas y todos gobierna de zapopan te toca vacunarte contra la covid diecinueve antes de ir come bien y toma tus medicamentos no llegues con mucha anticipación hidrátate bien con agua natural si tienes dudas visita mivacuna punto salud punto go punto mx recuerda la vacuna te protege y protege a quienes queremos cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia secretaría de salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa cierra los ojos ahora imagínate con eso que más quieres si es así de fácil ahora inhala repite uno anímate y solicita tu crédito coppel dos busca tres compra crédito coppel tan fácil que ya lo tienes un buen diálogo genera puntos de acuerdo hagámoslo cara a cara continuamos en zona tres noventa y uno punto cinco ecos de la semana en cara a cara no de la mañana con cincuenta minutos y bueno a ver extra extra acabo de con cincuenta minutos